Bueno, Superman en un minuto. Superman es una peli que parece cojonuda Pero una vez que la has visto te deja lleno de dudas Superman es inmigrante, Superman era de pueblo Superman no tenía estudios, Superman se hizo modelo Superman cuando iba al baño, Superman que comería Superman nunca fumaba, mucho daño no le haría Superman se quedó virgen hasta que encontró a Lois Lane O tuvo una experiencia, vete tú a saber con quién Superman no tiene dudas, si las ve a todas desnudas Superman tiene el carnet, ¿pa' qué? Superman cómo se afeita, Superman cuando se ducha Superman hace la cama, ¿con qué se corta las uñas? Superman no compra nada, Superman lava la ropa El piso de Superman, calefacción, gasta poca Si Clark Kent pa' qué trabaja, yo me pillaría la baja Y si Clark Kent pilla cacho, tiene que follar con gafas Superman es de derechas, es de centro socialista Si Superman es que en España se haría futbolista La capa no se la pisa, el traje tiene bolsillos O tiene que guardar las cosas dentro de los calzoncillos Y de verdad es importante, ¿pa' qué coño se molesta Si puede arreglarlo todo rebominando el planeta? Superman no te preocupes, es culpa del guionista Que el día que la escribió Había fumado Kriptonita ¡Gracias!